El Vino y Bodegas El Vino y Bodegas Gracias Es una fiera tomando, ¿no? ¿Eh? Es una fierita tomando ¡Eeeeh! 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 ¡Vamoo! 3 de la tarde, si hay gente en pedo Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh ¿Qué piensas si en esta exposición que de tanto nivel cae un borracho al mostrador? Yo creo que como son todas muestras gratis la pasó muy bien ¡Vamos a verla! ¡Eh! A ver, la vamos a probar acá ¿Qué tal? Con mi tiquito, con malbé Con el que quieras A ver Gracias Bueno, salud ¡Salud! Mirá que estaba vacío este ¡Eeeeh! El dedo ha costado para mí Pero nada ¿Tenés dónde escupirse? Tomá un poco ¿Cómo escupir? No, no, es que no se puede tomar tanto Voy por el número 38, 40 Yo llevo por el número 5 Y bueno, imaginate cómo estaría yo Si tomase todo después de 40 Ah, pero medio escabio estaba un poco No, para nada ¿Usted que se dedica a esto? Sí ¡Qué buena profesión! Yo quiero laburar de eso Eh, somos muchos Mirá Pará Despacito Sentilo Que te suba Ahora, lo pruebo ¿Lo pruebo un poquito? Eso no es un poquito ¿Ves que tomás como un tiquito? ¡Ah! No, hombre No Bueno, vamos de nuevo Vamos de nuevo Un pequeño sorbo Pequeñito sorbo Y manténlo en la boca No lo tragues Ya lo tragaste Ah, pero Hacés así, mirá Vos, fíjate lo hago Yo después lo voy a escupir No, escúpete Agarra trompada ¿Cómo va a escupir? Vamos, adentro Adentro Espera De un poco, va Vamos No sé Como el que piensa Como si fuera matemático No Te puedo escupir Como el guanaco Ahora vos fíjate Que a vos te queda el sabor Hasta tendrías que medirlo en segundos Cuánto tiempo te queda A mí me queda Sí, vos te la quedás por un rato largo Sí Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Hay que cantar de nuevo al vino ¿Qué estás cantando en la seda? Con las manos del alabanza del odio Vamos a saludar a la reina Sí Por despedir Te queríamos agradecer, bueno, por todo esto, ¿no? Bueno, gracias a ustedes Gracias a ustedes por pasar No, pero es sabor y olor mendocino Te queríamos agradecer, en serio Y nada, un cierre Quería hacer un cierre con Pipo, Chipolati La reina la vendimia y yo Un beso grande a Versus Un beso a la reina Gracias Chau 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 Nos vemos Habiendo besado a la reina Entramos a la realeza Salud, amigos ¡Gracias!